Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de la música tampoco No fue la hora ni el lugar, soy yo que te vuelvo loco Porque siempre que apagas la luz, sale la manida que te gusta No vamo' en el mismo club y tú siempre me buscas caliente Borracho me besas entre la gente, nos escapamos, vamos donde siempre Y para mí lo nuestro muere el día siguiente, pero pa' ti no Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten No te quiero, y dicen que los borrachos no mienten Puedes mentir de nuevo Pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero Y dicen que los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol De la música tampoco No fue la hora ni el lugar Soy yo que te vuelvo loco Porque siempre que apagan la luz Sale la bandida que te gusta Nos vemos en el mismo club Y tú siempre me buscas caliente Borracho me besas entre la gente Nos escapamos, vamos donde siempre Y para mí lo nuestro muere el día siguiente Pero pa' ti no Puedes mentir de nuevo Pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero Y dicen que los borrachos no mienten Y dicen que los borrachos no mienten ¡Suscríbete al canal! 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 No fue culpa del alcohol, de la música tampoco No fue la hora ni el lugar, soy yo que te vuelvo loco Porque siempre que apagan la luz, sale la bandida que te gusta Nos vemos en el mismo club y tú siempre me buscas Caliente, borracho me besas entre la gente Nos escapamos, vamos donde siempre Y para mí lo nuestro muera el día siguiente Pero pa' ti no Puedes mentir de nuevo Pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero Y dicen que los borrachos no mienten Y dicen que los borrachos no mienten Y dicen que los borrachos no mienten Yo tengo Gabriel por el pool y yo no te quiero Puedes mentir de nuevo, pero yo tengo claro lo que sientes Anoche se te escapó un te quiero Y dicen que los borrachos no mienten Anoche se te escapó un te quiero No fue culpa del alcohol, de la música tampoco No fue la hora ni el lugar, soy yo que te vuelvo loco Porque siempre que apaga la luz, sale la bandida que te gusta No fue culpa del alcohol, de los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de los borrachos no mienten No fue culpa del alcohol, de los borrachos no mienten Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.